Tambo, 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 tambo No que no, cañadera Fue una noche de cumbia, donde te conocí Desde entonces mi cielo, vive dentro de mi Aunque tu tengas dueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Pues todos nos amamos y podremos seguir Cuando no estás conmigo, desde lo siento morir Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Con suelito, y nene, como te quiero Y nubia, bolsa Tambo, 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 tambo Fue una noche de cumbia, donde te conocí Desde entonces mi cielo, vive dentro de mi Aunque tu tengas dueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Pues los dos nos amamos, y podremos seguir Cuando no estás conmigo, desde lo siento morir El palacio de amor que te construí Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir ¡Ey! 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 Este es el solcito, saposo!